Sánchez Reyes de la revista Perspectivas MX. Presenta una pregunta que tiene que ver con partidos políticos. Por una parte, la senadora panista Xochitl Galvez, bueno, pues hizo aquí su arribo a Palacio Nacional hace unos minutos, no se le dio el acceso para hacer uso de su derecho de réplica. Preguntarle si acatará, bueno, pues la resolución del juez que concedió justamente un amparo para tal efecto, o en su caso, presentar un recurso de apelación en los próximos días, 10 días, que es el tiempo que usted tiene para presentar este recurso. Eso por una parte. Por la otra, pedir su opinión también sobre los acuerdos de ayer en el Consejo Nacional de Morena, los cuales pues ya dan las reglas con las que jugarán los aspirantes a la candidatura presidencial por este partido. Y cuál sería su opinión también, sobre todo, en lo que tiene que ver con este acuerdo de que habrá una lista de medios a la que los aspirantes no podrán dar entrevistas y declaraciones durante este proceso interno de este partido. Pues no quiero hablar mucho de eso, de ninguno de los temas. En general, ya conoce mi opinión, los conservadores, incluida la señora Xochitl Gálvez, pues han estado en contra siempre de nosotros. Y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos, siempre. Y antes, cuando ellos dominaban, mandaban, todo lo destinaban a los de arriba. El presupuesto permitía que se robaran los bienes de la nación, los bienes del pueblo, para entregarlos a una oligarquía, a una minoría rapaz, que era la que se sentía la dueña de México. Y lo poco que se daba a los pobres, le llamaban de manera despectiva, populismo, paternalismo. Y es una mentalidad conservadora, ladina, que viene de atrás. Es una mentalidad porfirista. De cuando había esclavos, cuando había peones, cuando existían las haciendas. Y en eso no han cambiado, siguen siendo clasistas, muy racistas. Entonces, pensamos distinto. Nosotros lo que estamos haciendo es destinar el presupuesto a ayudar a la gente, sobre todo a los más necesitados. Y eso no les gusta. Y como ya el pueblo despertó, está consciente, y está empoderado, y ya hay una auténtica democracia que no existía, porque prevalecía una aristocracia, más que nada en términos aristotélicos, una oligarquía, que significa el gobierno de los ricos y para los ricos. Eso ya no existe. Y ya no pueden simular. Pues están muy molestos. Todos los programas de bienestar cuestionados por los conservadores. y son tan cínicos, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía, esa es su verdadera doctrina, que se atreven a decir, por ejemplo, Fox, que él creó el programa de la pensión a los adultos mayores. cuando él, al contrario, estuvo en contra. Cuando yo plantee de que íbamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, que era yo jefe de gobierno, él salió a decir que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. como si no hubiese trabajado el adulto mayor toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. pero ahora resulta porque así son sin y casos de que él fue el que creó el programa de los adultos mayores. por si fuese poco hay constancia. ¿Por qué no pones de nuevo lo que dijo en su momento? Una de las tantas veces que se manifestó en contra. ¿Por qué digo que el bloque conservador al que pertenece la señora Xochitl Galvez está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre y está en contra de la pensión a los adultos mayores? Porque votaron en contra la Cámara de Diputados en contra de que se convirtiera en un derecho la pensión a los adultos mayores. Ahora les voy a dar el número de votos. ¿Cómo votó el PAN? Hace relativamente poco, hace dos años, cuando quisimos establecer en el artículo cuarto y lo logramos, el que la pensión es un derecho y al elevar a rango constitucional este derecho ya esté quien esté en la presidencia tienen que seguir entregando la pensión. Además, logramos que en un transitorio de la Constitución se estableciera de que año con año tiene que aumentar la pensión. Por eso he dicho de que para enero va a aumentar la pensión adultos mayores 25% y esto yo sé que les molesta muchísimo por su hipocresía. Entonces, no dejará que venga a dar su derecho de réplica. No, que hagan sus manifestaciones porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. ¿Legalmente hablando va a presentar algún recurso entonces presente o no? Se hacen los trámites legales correspondientes. Sí, 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 pero quiere ser candidata no sé a jefa de gobierno a presidencia, jefa de gobierno que se vaya donde viven los fifís y ellos van a votar por ella segurísimo. ¿No es enredosa esta resolución que ya está en paz? Yo creo que sí, pero eso es todo. Y Fox pues no está exacto. Ya lleva tiempo, ¿no? Este pues con actitudes calenturas con planteamientos sin fundamento, por eso digo no, no está exacto. Quedó muy molesto entre otras cosas porque ya no tiene la pensión. nada más yo no sé cómo logró engañar a tanta gente y qué pena ajena imagínense hablar de un cambio y con salinita ni al baño y cuando yo llegue a la presidencia voy a enjuiciar a salinas y a toda su familia. Y lo mismo estamos hablando de Roberto Hernández que vendió Banamex porque le recomendó al secretario de Hacienda a Fox a Francisco Gil que había trabajado con Roberto Hernández y ese fue nombrado secretario de Hacienda porque porque iba a haber un cambio ya Francisco Gil había estado de subsecretario de Hacienda con Carlos Salinas de Hacienda entonces qué es lo primero que hacen cuál es la primera operación que se lleva a cabo vender Banamex a Citigroup sin pagar un centavo de impuestos y muchas otras cosas de incongruencia por ejemplo con un oportunismo rampón hay la elección del 12 y Fox no vota por la candidata de su partido no llama a votar por la candidata del PAN Josefina Vázquez de Mota llama a votar por Peña Nieto eso es lo que los tiene pues muy debilitados políticamente entonces en la desesperación pues ahora amparos todo un de figuro para querer este avanzar no tienes ahí a Fox Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra la pensión para adultos mayores no tiene viabilidad regresa a ese último que no lo está muy rápido no tiene que viabilidad la pensión para adultos mayores no tiene viabilidad y ahora resulta ah porque no pones como votaron hace dos años en la Cámara de Diputados reforma al artículo cuarto constitucional el 10 de marzo de 2020 la Cámara de Diputados aprobó en lo particular modificaciones al dictamen que reforma el artículo cuarto constitucional el cual tiene como propósito establecer que el Estado garantizará la entrega de apoyos económicos a la población que tenga discapacidad permanente a las personas mayores de 68 años a las y los estudiantes en condiciones de pobreza y se garantizarán servicios de salud a quienes carecen de seguridad social aquí ya incluso bajamos de 68 ya a 65 y antes de que yo me vaya voy a enviar una reforma para dos cosas el apoyo económico a discapacidad sea universal y el apoyo a adultos mayores baje a 65 años porque ya lo estamos haciendo pero quiero que quede la constitución se emitieron 335 335 votos a favor 54 en contra y 4 abstenciones todos los votos en contra 46 del pan todos no los voy a leer no los voy a leer ahí nada más presidente qué es lo que quieren para quien tiene su proyecto es que antes simulaban de ahora ya no hay margen para eso como decía Juan Álvarez esta ancheta está muy angosta no hay ni para dónde hacerse entonces son tiempos de definición y ellos lo que están haciendo es sacar el cobre expresar lo que antes se guardaba por hipocresía porque en esencia no quieren al pueblo no le tienen amor al pueblo porque son muy egoístas y muy corruptos no no la